La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya hoy al sexto domingo del tiempo ordinario. Va todo este tiempo muy rápido, ya estamos prácticamente a la mitad del segundo mes del año. Y evidentemente cada uno re-iniciado nuestras labores, nuestras actividades. Qué bueno que también podamos nosotros sacar un espacio para escuchar la palabra de Dios y dejarnos interrogar por ella. Como todos los domingos, quiero compartir con ustedes el texto del evangelio de este domingo. Está tomado de San Mateo en el capítulo quinto, versículos 17 a 37. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo, todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehena del fuego eterno. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglártelas enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te metan en la cárcel. En verdad te digo, que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Y han oído que se dijo también, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo aquel que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en tu corazón. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, seguramente que cada uno de nosotros hemos escuchado este pasaje del Evangelio. Y seguramente que lo hemos meditado. Nuestro Señor quiere mostrar que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. Y evidentemente lo que nos está pidiendo es que seamos más auténticos y seamos más plenos en el cumplimiento de estos mandatos. Y por eso hace el énfasis en dos aspectos. No matarás y no cometerás adulterio. No matarás porque el Señor dice, no solamente basta con quitarle la vida. También cuando le quitamos la fama a los demás, también cuando nosotros le imposibilitamos el desarrollo a los demás, estamos fallando. Y allá va el Señor. Para el Señor es tan grave la muerte, el homicidio, como también el destruir la fama y la honra del hermano. El estar disgustado con el hermano, evidentemente el Señor lo condena. Y ahí nos invita para que entonces nosotros tengamos unas relaciones siempre de acogida, de perdón, de reconciliación. Y lo mismo cuando dice, no cometerás adulterio. No solamente es el acto en sí mismo del adulterio, sino también la pureza de pensamiento, la pureza de corazón. El Señor nos invita a que realmente nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones sean realmente coherentes y puras. Que el Señor entonces siempre nos dé su gracia para poder manifestar con nuestra vida el cumplimiento de sus mandatos. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Feliz domingo.